Y no se rompe el paisaje Las hijas no se han incidido a mi tierra, ¿a dónde nací? Las hijas no se olviden de mí, soy mi madre Y ya se rompe el paisaje, ya está viviendo y no quiere vivir Y ya se imparé, y ya se imparé La margen de aquí ya son muchos días que no vive el sol Y por todo el deseo no se entiende, no habrá más español La margen de aquí ya son muchos días que no vive el sol Una deportación, una deportación De gotitas y sombrero, me dirá si no, soy mi güero Bailerero, costumero, igual que la repotea de mi güero Y aunque me miren para abajo la cara, levanto y peando tu bote Como quieras, soy de amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y a los amigos, me dijo que no hay ni una guerra machuca Y a los amigos, señoras, señoras La vida no es bajo ti, pero saca lo que dice lo cierto No hace importar, no hace veces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando que está mal, no sé si mirar, se me pasa el tiempo Si me era mi viejo, si me era mi viejo Si me era mi viejo, si me era mi viejo Si me ha bendecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Me encuentro saludos con mis hijos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Con el palco avanzado con el manito que va a visitarlo Y poder abrazarlo Y poder abrazarlo Y poder abrazarlo El cinturón que da a los housing Cardinero, ellos siguieron Y poder abrazarlo sale Que miren para abajo, la cara le dan despejando un toque. Como quieras, soy un amigo y también mexicano, mexicano hasta el toque.